¡Pay, rap, pa! ¡Paparararay, rap, pa! Buenas noches, estimados amigos y seguidores de Actupertú. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a hablar de política y cultura. Les comento de un proyecto cinematográfico, El Silencio del Caray, que está postulando al concurso nacional de largometrajes de ficción 2020. Estamos con el director Edwin Williams Leiva Lugo y algunos de los miembros de este proyecto. Bienvenidos chicos. Edwin, cuéntanos, ¿qué te motivó a hacer una película en Caray? Hola, ¿cómo estás, Eleonora? Muchas gracias por la entrevista. Y para contestar tu pregunta, lo que me motivó fue que yo, la mayor parte de mi niñero, viví en Supe, en el centro poblado del Molino y Polancache, a unos minutos de Caray. Lo más sorprendente de todo es que yo caminé por estas ruinas sin saber que año más tarde encontrarían la civilización más antigua de América, Caral, y esto gracias a la arqueóloga Ruth Shady. Y yo como comunicador quise hacer un proyecto que me ayude a trascender, y es por eso que pensé en Caral. Interesante motivación. Cuéntame, Edwin, ¿es difícil hacer una película con temática de trasfondo cultural? Realmente es muy difícil hacer proyectos con esta temática, porque las empresas privadas no apuestan por los proyectos culturales, porque piensan que no es rentable, pero no se dan cuenta que esta clase de proyectos también mueve la economía, especialmente en el turismo. Y también suma la educación, porque motiva a la identidad y al orgullo de ser peruano, porque aquí, en Caral, nacieron las demás culturas. Es por eso que decidí en postular al concurso nacional de proyectos de largometrajes de ficción DAFO 2020, que organiza el Ministerio de Cultura, para poder financiar y terminar la película. Y he convocado a grandes actores y también experimentados técnicos, para que el silencio de Caral sea un orgullo nacional. Yacer Palacios, cuéntanos, ¿cómo actor, qué se siente al representar a tu distrito super en la película? Hola, Eleonora, te habla Yacer Palacios. Soy actor convocado por la productora Guava Frizz para poder ser parte del elenco del silencio de Caral. Quiero agradecer nuevamente a la productora, como también a la institución educativa José Antonio Encinas, donde yo laboro por ayudarme a poder sobresalir como persona y como profesional. Voy a hacer el papel de un arqueólogo de la Universidad de San Marcos. Y cómo me siento yo como actor, ¿no?, de aquí, de la zona, en representar. Me siento contento y feliz porque este va a ser la ventana y la puerta para muchos talentos que hay aquí en nuestro distrito, en nuestra provincia. Además, sobre todo, de que conocemos nuestra civilización y que eso nos va a dar un espacio para que pueda conocer no únicamente el Perú, sino también Latinoamérica y el mundo, qué tan importante es Caral que apareció hace 5.000 años antes de Cristo. Muchas gracias. Mayela Yoclia, tu personaje juega un rol muy importante en la película. ¿Es algo nuevo para ti construir un personaje que tenga que ver con la arqueología? Desde ya estoy muy agradecida por ser parte de este gran proyecto. Se estaría cumpliendo uno de mis sueños, que es interpretar a una persona que se dedica a la arqueología. Era uno de mis pendientes, así que es fabuloso. Hace tiempo que lo esperaba. Y no solo por eso, sino que también esta película no solo nos va a dar a conocer a los peruanos, sino a nivel mundial sobre esta primera cultura de Latinoamérica. Lo tenemos aquí en Perú, es Caral. Y gracias a este largometraje, pues, vamos a difundir no solo la parte turística, nuestra parte histórica que es riquísima, sino que también vamos a conocer la primera civilización. Es increíble que de repente muchos de acá, los peruanos, desconozcamos un poco, pero gracias a este gran proyecto va a ser difundido como debe ser. Así que estoy con todas las ganas entusiasmadísima de empezar ya este proyecto que, para qué, es una buena historia, es un buen guión y estoy así. Que quiero ya empezar a rodar. Gerardo Zamora, ¿por qué aceptaste representar un personaje caralino de hace 5.000 años? Hola amigos, los saluda Gerardo Zamora. Creo que la labor principal de los artistas es transmitir y difundir cultura. En este caso, interpretar a un personaje que data desde hace más de 5.000 años me parece una excelente oportunidad de poner en práctica esto. El hecho de difundir la cultura caral, una cultura tan rica y que nos representa como país, va a traer muchas cosas positivas para nosotros. El reafirmarnos en nuestra identidad como país, como cultura, como personas. Así que estoy muy feliz de ser parte del proyecto El Silencio de Caral. Andrés Magallanes, como director de fotografía, ¿nos podrías comentar qué te motivó a formar parte de este proyecto? Bueno, soy Andrés Magallanes, el director Edwin Leiva me ha confiado a la dirección de fotografía de este proyecto y la razón por la cual acepté principalmente es por la motivación. La motivación que genera en mi persona a nivel profesional el realizar un proyecto de esta naturaleza como lo es una historia alrededor de Caral. El Silencio de Caral tiene un contenido que es muy importante, me parece, para todo el mundo. No solo para el Perú, sino para todo el mundo. Y lo que es importante para mí es el reto que esto significa. Es un tremendo reto lograr que la historia que está en papel, en guión, se convierta en imágenes, soy el responsable de alguna manera del nivel técnico que a raíz de la historia pueda yo capturar con las cámaras, con los lentes y con la iluminación la esencia de la película. Entonces, repito, es un reto que esperamos podamos cumplir, podamos lograr en favor de esta historia. Muchas gracias amigos por esta entrevista, gracias a ustedes por vernos y nos vemos hasta el siguiente lunes. Espero que el programa les haya gustado, que tengan una buena semana. Chao. Gracias. Gracias.